Hoy quería hablar de la apendicitis aguda y quería utilizar mi propio caso para ilustrar el tema que a mí me operaron cuando tenía unos 12 años de una apendicitis aguda. Si te han operado de apendicitis a ti, algún ser querido o algún amigo, dímelo en los comentarios y me explicas cómo fue. Esto me empezó cuando tendría unos 12 años, creo que fue al principio de curso seguro y la situación empezó con un dolor abdominal, un dolor abdominal difuso que me acuerdo que cada vez era más intenso, con una sensación de hinchazón, me dolía con los movimientos, con la tos o si quería reír. En fin, era cada vez peor, notaba náuseas y recuerdo que tenía fiebre o al menos es lo que tengo yo en mis pensamientos. Recuerdo que al cabo de serían dos días, llamaron mis padres a un médico que acudió al domicilio y recuerdo que me exploró. No sé cuál fue la conversación, no recuerdo nada, pero lo que sí sé es que acabé en el hospital. En el hospital recuerdo que me exploraron el abdomen y que me dolía bastante. Tenía sensación de náuseas y por supuesto, con la edad que tenía, bastante miedo porque es una sensación de inseguridad que la tienes. Si eres un adulto, pues imagínate si eres un niño que tiene 11 o 12 años. Recuerdo que les preguntaba si me iban a operar porque oí la palabra apendicitis y recuerdo que lo había oído el término y que tenía alguna idea del tema. Pero me decían que no, que no, que no me iban a operar, que no. La cuestión es que recuerdo que por un pasillo me iban llevando y les iba preguntando yo. Me encontraba muy mal, me da igual lo que me hicieran, pero les decía no me vais a operar, no me vais a operar. Esto no lo vais a hacer, verdad? Y me decían, no, no, no te preocupes, que no te van a operar ni te van a hacer nada de eso. Y me acuerdo que entraba dentro de una sala y cuando entraba en la parte superior de la puerta ponía quirófano, lo cual me dejó bastante inquieto. Me pusieron encima de una superficie, sería una mesa, una especie de mesa y el escenario era el de un quirófano. Al menos eso es lo que había visto yo en las películas y seguía preguntando si me iban a operar y que por favor que no me operaran, que no me operaran y por supuesto me decían que no. Recuerdo que manipularon el brazo, me inyectaron algo o bueno, seguro que me inyectaron algo porque me preguntaron si tenía sueño. Dije que no y me quedé inmediatamente dormido. Cuando me desperté veía borroso, no entendía absolutamente nada porque me habían puesto una sustancia en los ojos y estaba semi inconsciente. Pensaba que me había muerto, pero bueno, poco a poco fui recuperando la consciencia y volviendo a la normalidad. Recuerdo el dolor en la parte del abdomen, la parte inferior derecha y que resulta que en la primera cura dijeron que parece ser que estaba inmediatamente. Infectado aquello y mi estancia en el hospital duró 15 días. Yo recuerdo cada vez que me lo curaban, no vi las lesiones, por supuesto, pero me dolía mucho, me hacían daño. Y otra cosa que recuerdo durante la estancia del hospital es que cada vez que tosía o que venía alguien a visitarme y me decían cosas graciosas para hacerme la estancia más agradable, si empezaba a reír, el dolor era muy intenso. Es decir, si vas a visitar a alguien que no ha operado de apendicitis, por favor no le cuentes chistes ni intentes hacerte el gracioso para que se ría porque lo va a pasar bastante mal. Entonces esto es lo que recuerdo. Estuve ahí 15 días, me dieron el alta y al cabo de un tiempo volví otra vez a la escuela. Supongo que debía haber alguna infección realmente, algún tipo de complicación para estar tanto en el hospital. Ahora con las intervenciones que hacen por la paravoscopia, normalmente en un par de días envían a la gente al domicilio y esta es mi experiencia. Pero qué es esto de la apendicitis aguda? Es una inflamación del apéndice, que es una estructura, es un pequeño tubo que está cerrado, es un fondo de saco ciego que está en el ciego precisamente, que es la parte inicial del intestino grueso y está situado en la parte inferior derecha del abdomen. ¿Por qué se produce una apéndice aguda? La causa suele ser por una obstrucción en la entrada de este apéndice, de este tubo que es un fondo de saco ciego, ya digo que suele medir entre 5 y 10 centímetros, de forma que algún trocito de heces se puede introducir y lo obstruye. A veces puede ser por una hipertrofia, un aumento de tamaño del tejido linfático, según Darío algún tipo de infección, que puede ser por un virus, una bacteria, puede ser por un parásito. También podría ser una complicación de una enfermedad inflamatoria intestinal o podría ser incluso por alguna herida que se cause desde el exterior y también podría ser por algún tumor, pero esto ya es mucho más raro. Lo normal es lo que he comentado al principio. El problema es que empieza a haber dificultades para que llegue la sangre a este apéndice. Puede irse necrosando, es decir, muriendo el tejido del apéndice. Se puede infectar, se puede reventar y pasar el contenido a la cavidad abdominal, al peritoneo. Y esto puede dar lugar a una peritonitis localizada en esa zona, con una inflamación, más dolor abdominal, con fiebre, incluso una peritonitis ya más general de todo el abdomen. Peritoneo es la membrana de la cavidad abdominal que envuelve los órganos o casi todos los órganos que están dentro de ella. Y incluso esto se podría complicar con una sepsis, es decir, una infección generalizada, es decir, que pasan gérmenes a la sangre y esto podría ser fatal. Entonces, por eso es importante el controlar y el poner un tratamiento. ¿A quién le pasa este problema de la apéndice aguda? Normalmente pasa un poco más en varones que en mujeres y entre los 10 y los 30 años. Aunque es típico en la adolescencia, sobre todo esta edad entre los 12, 13 años, incluso los 11 años, es relativamente más frecuente dentro de esta gama de edad. En cuanto a los síntomas, ¿cuáles son los síntomas? Pues como he comentado, el dolor abdominal, después también puede haber náuseas y vómitos y también febrícula, es decir, una fiebre que está por debajo de los 38 grados centígrados. El dolor abdominal típico suele empezar alrededor del ombligo, a veces puede ser por el estómago, puede ser un dolor abdominal difuso, a veces con hinchazón abdominal y con esto que he comentado de las náuseas, incluso de los vómitos. Pero al cabo de unas horas se suele ir localizando hacia la fosa ilíaca derecha, es decir, la parte inferior derecha del abdomen. En la exploración lo que ocurrirá es que cuando te presionan el punto de McBurney, que es un punto que está, si trazamos una línea entre el ombligo y la cresta iliacántoro superior, aquí en la cadera, pues entre el punto que está entre el tercio medio y el tercio externo, en ese punto si presionas es donde duele más. También hay otro signo, que es el signo de Bloomberg, que consiste en que al apretar en esa zona duele, pero al sacar rápidamente los dedos, o sea, en un movimiento de menos de un segundo, el dolor es mayor en la descompresión. También puede pasar en otras partes del abdomen, aunque no se llama así, pero que apretes y al descomprimir repercuta en esta parte inferior derecha del abdomen y que le duela a la persona. O sea, que estos son los signos generales. Hay otros signos que se pueden encontrar, pero que el problema que hay es que a veces no se presentan en todos los pacientes y puede dar lugar a engaño porque puede ser que tenga un paciente apendicitis y que no tenga estos síntomas o estos signos que son tan típicos. Sobre todo si empiezan a ser personas más mayores conforme avanza la edad, que a veces es más atípico. Por ejemplo, hay mujeres embarazadas que también puede darse el caso en los que los signos pueden ser más difusos y menos claros. Y también depende del tipo de apéndice que tenga la persona y cómo esté situada. O sea, que esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo sabes si tienes una apendicitis? Pues se diagnostica por los síntomas y signos que hemos comentado. Se tiene que evaluar y es posible que te pidan una prueba complementaria, que puede ser un TAC abdominal o puede ser una ecografía abdominal, según las circunstancias, para valorar que el dolor abdominal pueda ser causado por otros motivos. Es decir, que hay que hacer lo que se llama un diagnóstico diferencial. O sea, que esto es lo que hay y normalmente es lo que nos da el diagnóstico. También te pedirán una analítica o un análisis de orina para ver cómo está la sangre y si puede haber una infección de orina o no. Puede haber otras causas del problema este. En la analítica lo normal es que salgan leucocitosis, es decir, una elevación de los glóbulos blancos, que es lógico porque hay una inflamación e infección y también aumento de la velocidad de sedimentación globular, aumento de la proteína C reactiva. Pero esto es normal porque hay un proceso inflamatorio. Es decir, que esto es lo que hay. ¿Cuál es el tratamiento de la apendicitis aguda? En primer lugar te ponen sueros intravenosos con antibióticos intravenosos y en segundo lugar la intervención quirúrgica, una apendicectomía, que esto lo pueden hacer por cirugía abierta, es decir, cortan, abren, sacan el apéndice, cosen y se acabó. O la otra opción que años después de que me hicieran a mí la intervención se fue introduciendo en el arsenal quirúrgico, que es una apendicectomía utilizando la laparoscopia. Es decir, te hacen unas pequeñitas incisiones, introducen ahí unos tubos y te sacan el apéndice. O sea que esto es lo que hay. Normalmente sin cirugía la mortalidad sería mayor de un 50%, que es lo que pasaba antes, pero con la cirugía normalmente esta mortalidad se baja a menos de un 1%, mucho menos del 1%. Y si hay algún problema suelen ser complicaciones porque se ha retrasado mucho la intervención quirúrgica por la que ha habido una peritonitis, porque la paciente ya tiene mucha edad, está deteriorado y por complicaciones múltiples que pueden haber y situaciones especiales. O sea, lo normal es que evolucione bien si se hace una intervención temprana. Normalmente el paciente va para casa al cabo de uno o dos días si no ha habido ninguna complicación, sobre todo si le han hecho la intervención con la laparoscopia. Y si ha habido alguna complicación, pues esto se puede demorar. Normalmente le pueden dar antibióticos y le recomiendan que haga un reposo relativo si tiene que toser o hacer algún tipo de actividad que se apoye la mano en la zona del abdomen donde le han hecho la intervención. Y si incorpora la vida laboral, normalmente será al cabo de una semana, tres semanas, depende de la actividad laboral que tenga la persona. No es lo mismo que sea un oficinista, que sea un trabajador de la construcción. O sea que esto es lo que hay que valorar. Te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.